Con 94 votos a favor, fue elegido por la plenaria el casanareño Lirio Barrera del Centro Democrático, quien se describió como un hombre respetuoso y entregado a las regiones. He sido un senador respetuoso de la Constitución a ley, respetuoso de la forma de pensar de los senadores, de las personas. Siempre digo, ataco las ideas, ataco aquellas cosas que para mí creo que no le hacen bien al país, pero respeto a las personas, he sido respetuoso. Barrera, exgobernador del casanare, llegó por primera vez al Senado en el año 2022. Durante su discurso resaltó sus logros políticos y dejó sentirse orgulloso de su origen campesino. Es la primera vez que un casanareño, que un monterraleño, hace parte de la mesa directiva del Senado de la República. Un campesino, como muchos de ustedes, que de pronto desconoce muchas cosas, pero que solamente en su corazón lo mueve, el amor por esta patria, el amor por su gente. El ahora nuevo, segundo vicepresidente del Senado, ha advertido que apoyará las iniciativas del gobierno que le hagan bien al país y las que considera nocivas le dirá no. No me interesa de dónde venga el proyecto, simplemente si veo que es bien para el país, aquí van a tener apoyándome. Muchas de las veces he tenido de pronto algunas diferencias, aún en mi partido, pero soy un hombre que trato de ser coherente en lo que digo con lo que hago. El senador Alirio Barrera integrará ahora la Comisión Segunda del Senado.